Lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, el cuidado del medio ambiente, la producción, el empleo, la idea de una Argentina donde no haya desigualdades ni de género ni de ingresos, la búsqueda de una democracia con sentido social que busca fundamentalmente garantizarle oportunidades de desarrollo a todas y todos. Yo ya tengo claro cuáles son las preocupaciones de la gente desde antes de ser candidato y está claro que la principal preocupación está por el empleo, por el aumento de la inflación y por las expectativas de crecimiento. Creo que la Argentina sabe que a la herencia recibida del macrismo se le agregó la complicación de la pandemia y justamente uno de los debates que estamos teniendo es a partir de que se empiezan a ver los primeros síntomas de recuperación, empezar a discutir de qué manera se apuntala ese crecimiento y esa recuperación, si es pensando en un país productivo, solidario, industrial y soberano o si volvemos atrás a un modelo de especulación y de endeudamiento irresponsable. Yo creo que la política argentina se ha corrido demasiado hacia la derecha en los últimos tiempos, creo que no es bueno eso, que sí es bueno que haya una derecha o una centro derecha y una centro izquierda, pero que tengan entre todos un común denominador que es un consenso sobre las reglas del juego. Así como no les permitimos a los partidos mayoritarios este tipo de sabruptos, porque más allá de que sean bombas de efecto para tratar de generar rebote mediático, también tenemos que ser conscientes que este tipo de discursos que generan violencia, que tienen una profunda raíz en la intolerancia social, tienen que ser moderados y autolimitados por el propio sistema democrático, donde obviamente también incluya los medios de comunicación. Se juega cómo salimos de la pandemia, se juega cuáles son las ideas que van a organizar la convivencia social, que van a permitir pensar el futuro de nuestra democracia y para eso es muy importante estas dos cosas. Por eso yo hago una distinción entre valores e ideas por un lado y propuestas programáticas y miradas concretas sobre cómo atender a cada uno de los problemas.